hola mis chiquitillos del mundo mundial les traigo un diseñito ahora esta clienta una de mis clientecitas pues consentida porque es una de las más pequeñas esta señorita tiene 18 añitos y quería un baby boomer un efecto hombre como con algo algún detallito y pues decidimos hacerle este efecto hombre con unas mandalas o con foil iridescente y pues quería algunos colores estos fueron a su elección y pues yo me iba ahora sí que me dejaba guiar por los colores que ya me decía en esta ponme la naranja guita en esta ponme la amarillita y pues así sucesivamente ok yo previamente ya tenía las uñitas este pues ya una ligera capa de acrílico cristal para que no llegara a pigmentarse su uña natural ella tiene sus uñitas un poquito como mordiditas normalmente no le gusta que la grabe pero le dije ok me dijo ya pues no sé si me pudieras poner las puntas y luego ya empecé a grabar entonces pues eso fue lo que hice y pues yo le agradezco que me lo haya permitido verdad y bueno entonces estoy colocando aquí este en la punta lo que viene siendo nuestros colores los que vamos a estar utilizando en punta nuestros colores vivos así como muy muy de temporada yo he visto ya por ahí algunos vídeos que este tipo de uñitas pues ya lo han realizado que por cierto mis respetos porque la verdad es que cada diseño que yo me llego a encontrar en esta plataforma es que muy muy bonitos y porque no recrearlos verdad porque luego llegan nuestras clientas y dicen este hoy es que yo vi en un vídeo que las uñas eran de este color y yo quería esta forma y pues tú tienes que este pues más que nada complacerlas tratar de recrear lo más parecido al diseño que tú veas porque a veces no tenemos los elementos básicos para poder recrear algún diseño pero le puedes ir sugiriendo decirle pues no tengo este color pero qué te parece este otro mira ese también se vería bonito pero más o menos te lo hago igual y así como es como podrías trabajar con tus clientas trata de venderle por ejemplo otro tipo de tonos otro tipo de colores y bueno dije está bien vamos a hacerlo como mi cliente cita lo pida entonces yo empecé a poner en punta lo que son los colores estos y después con uno un nude de la marca fantasy en es el capuchino yo empecé a hacerle ya de área cutícula hacia punta pues él empecé a hacer lo que viene siendo el degradado no el difuminado que viene siendo el efecto hombre o el baby boomer que para mí ambas pues son lo mismo pero bueno como tú lo conozcas como tú te quieras dirigir a él ya es opción tuya y entonces yo lo voy a estar haciendo de esta manera pongo una segunda perlita nada más como para difuminar un poquito o sea poner se puede decir reforzar esa parte de peralte y para que termine difuminándose hacia punta hacia punta y después de todo esto voy a estar encapsulando con acrílico cristal no van a quedar así mi cliente cita pues si le duran por lo menos unos 15 días por lo mismo de que a veces se come se muerde las uñas y poco a poco se las ha dejado de morder le han crecido bastante entonces ya ya le duran un poquito más eso si unas uñas te pueden durar hasta más de un mes si tú quieres si te van a durar eso o más o hasta dos meses pero no por eso quiere decir que no necesites un retoque o un relleno porque la uña va creciendo y se va a ver el crecimiento pero en sí de la duración de una uña pues puede durar hasta dos meses en que no se te van a caer pero si se va a ver que te creció entonces es ahí por lo menos yo les recomiendo a mis clientes que por lo menos cada 20 días vengan y se hagan el retoque que normalmente no trabajo los retoques porque me dicen no pao quítame estas quiero otras nuevas porque vi otro diseño y me gustó pero no sé si tengas el color o más o menos que me sugieres entonces pues ya vamos trabajando de esa manera con las clientas este normalmente por ejemplo las chiquitillas que van empezando dicen híjoles es que yo quisiera eso pero pues nada más cuento con cinco acrílicos o con tres acrílicos o apenas voy comprándome mis acrílicos pues es lo que te digo sugiérele de qué otra manera podrías tú asemejarle el diseño y créeme que se va a ir contenta nada más eso sí pone muchas ganas si no te gusta a ti tu trabajo no le va a gustar a tu clienta debe de gustarte a ti lo que estás haciendo hazlo de verdad con el corazón o sea hazlo porque realmente te guste de verdad yo amo hacer esto yo amo y me enamoro de lo que yo hago y mi clienta me ve tan emocionada que me que le digo ahí también preciosas entonces ella dice si están bonitas porque yo mismo le estoy inyectando este esa alegría por esa aplicación y ya saben después le digo no te gusta quieres que le pongan no 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 está perfecto le digo es que mira así se ve súper perfecto así se ve súper bonito se ve muy elegante y ya depende el trato que tú tengas con cada una de tus clientecitas porque todas son diferentes todas son diferentes pero a todas tienes que inyectarle esa esa energía de querer aventarse a poner un diseño a aventarse a poner algún color que diga es que este a mí no me queda anímate ponlo mira se ve bonito y mil cosas que podría que pudiera yo contarte entonces miren aquí yo lo que voy a hacer es encapsular ya con acrílico cristal eso lo voy a hacer con todas las uñitas posteriormente pues voy a limar me salto ese proceso una vez limadas y ya pulidas pues voy a estar limpiando con este fashion pues se puede ser es una solución no fashion solucion que es la de fashion eyes la que estoy utilizando a veces utilizo el synergy y o el synergy y el que tú tengas limpiar que tú tengas ya una vez limpiando mis uñitas voy a estar colocando este pegamento para foil de la marca night factory aquí limpio la orillita que me ando pasando no hay problema la podemos limpiar y lo voy a estar colocando en el dedo del anillo una capa muy delgadita nada más que aquí quiero que se quede como más parejito y en el dedo índice que ella como que no le llama mucho la atención porque es uno de esos deditos que tiene como un poquito más anchos entonces dice ay es que ese como que no me lo podría disimular igual y a lo mejor con el efecto pues ya disimula un poquito y voy a estar colocando estas esta este foil de mandalas de mandalas 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 por el refresco es cierto es una broma es un chistorete para que se ríen mandalas este en iridescente estas yo las encargué por aliexpress ya tiene mucho que me llegaron creo que fue el otro año y bueno este como iridescente pues nunca en la vida siento que va a pasar de moda la verdad es que a mí me encanta ustedes saben que por eso soy bien rainbow yo y miren nada más que bonito se ve a mí me super encantó y pues mi clienta pues también quedó súper contenta ese es el leito que les digo que ella lo tiene muy anchito este este y el de su otra manita pero le dije no te preocupes vas a ver que con este efectito pues vamos a a distraer un poquito lo ancho de tu de tu uñita y si quedó muy contenta quedó súper contenta mi clientecita se van contentas se van felices para ellas es pago me las pones tú o no me las pongo con nadie creo que me he tratado de ganar esa parte con ellas y este y tú también puedes hacer lo mismo o sea que tu clienta yo sé que hay muchísima no competencia sino como muchísimo colega hay demasiados colegas que se dedican a esto pero pues hay público para todo tú debes de ganarte a tus propias clientas hay y sale el sol para todas si tal persona hizo un diseño pues si yo lo quiero hacer pues también se lo voy a hacer aquí es para aprender todo mundo de todo mundo aquí ni no es de que es que ya lo hizo yo no te lo hago no 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 tú anímate a hacer lo que viste allá lo que viste aquí lo que viste más allá tú trata de hacerlo porque pues de eso se trata de imagínate si no no buscaran nuestras clientas a veces llegan las clientas y me dicen oye es que vi estas tres imágenes me puedes hacer algo de estos tres y ya de ahí viene tu creatividad el extra que tú le puedas poner no importa que digas es que esas uñas las hizo tal persona y a lo mejor es esto y lo otro tú tienes que sugerirle y bueno miren yo le puse el top su top coat le estoy poniendo ya su brillito a mí la verdad es que ya yo ya no le sugerí por ejemplo cristalitos porque yo la vi tan contenta y estaba yo tan contenta también que dije no no quiero más quiero que luzca el efecto hombre quiero que quiero que luzca el foil y nada más así de sencillitas van a decir oye Pau tú con como cuánto cobras por este set yo a mi clientecita le pedí 350 pesos no sé si es tema que yo lo diga frente a cámara o no pero bueno ese es el costo que yo le pedí por este diseño te puede servir como sugerencia digo porque como ella ya es una clientecita pues ya de bastante tiempo pues eso fue lo que y de verdad me lo paga con tanto gusto que yo estoy súper agradecida con mi clienta te mando un beso tú sabes quién eres y eso es todo espero que les haya gustado muchísimo les mando muchísimos besos de confeti como siempre papá y se despide mi clienta los amo gracias gracias y papá